Watashi Gakita mis queridos Tomodachis y bienvenidos a un nuevo video del manga semanal de Boku no Hero Academia, hoy lo quería hacer algo diferente pero como me gustó mucho el episodio prefiero hacerlo como ha sido hasta ahora en un podcast algo largo porque pues tengo muchas cosas que decir porque me gustó mucho, la portada tenemos a Mina con su Acid Man atrás, es un dibujo chido de Horikoshi que me recuerda a cierta cosa que hizo el fandom, alguno me va a entender pero pues no voy a entrar en detalles, el texto dice incluso los más obstinados malhechores se derretirán y sucumbirán al superácido de Mina, si como no ya ahorita lo vemos en el episodio y bueno esa portada la neta es que quedó chida el episodio es 280 y se llama Red Riot, antes de empezar les recuerdo lo de siempre este no es el archivo digital del manga que en si sale mañana de forma oficial sino que es un scan de la revista y por lo tanto pues la calidad baja mucho, el contraste a veces no deja ver algunas cosas y la traducción evidentemente es fan made, es decir son únicamente seguidores de la serie que hicieron la traducción con ayuda de traductores de internet o que saben de idiomas pero no son profesionales en esto así que algunos diálogos y el sentido de estos puede cambiar con la versión oficial que sale mañana en la aplicación o en la página de Manga Plus que es de Shueisha. Ya aclarado eso ahora si vamos a empezar tenemos el bosque en llamas y bueno sombras de estudiantes por lo iluminado veo a Zero, a la Honguito y a Kaminari y los demás sepa la madre quien es y preguntan si están todos a salvo dicen que el fuego se esparce muy rápido y se sorprende por el rango de ataque de las llamas. Luego vemos a Kaminari que algunos decían que muerto, como les dije la vez pasada era casi obvio que no, o sea si se metió un golpe pero pues si Midnight no se murió de ese golpe creo que Kaminari tampoco y en efecto aquí está lastimado en el suelo pero está vivo. Reiko Yanagi de la clase B lo tiene recostado sobre sus piernas y le pregunta si está bien algo asustada y él le responde que pues tiene su regazo de almohada así que está genial. O sea que ya cuquearon a Giro pero bueno Zero dice que pues los alejaron y están envolviendo el área en llamas y se pregunta si hay algún estudiante en el rango de ataque hacia Gigantomachia obviamente y como vimos en el episodio anterior si hay alguien y es Mina aquí tenemos un dibujo muy bueno de ella en el Acid Man con el frasquito en la mano y brincando hacia la cara hacia la boca de Gigantomachia y me gusta mucho este dibujo porque se nota muy drástico la diferencia de tamaño aunque es una perspectiva únicamente de Mina entonces está chido y ella con una cara muy decidida pues ya nos aclara que si está en el Acid Man y que el fuego no lo puede penetrar así que ella está a salvo y dice que es la única que lo puede lograr. Luego está pensando para sí misma y dice que quiere dejar que su corazón se apodere por el miedo ahí se pausa la frase y vemos la perspectiva de Mina Mouth Lady sobre Gigantomachia abriéndole la boca a la fuerza toda lastimada y en su espalda a miembros de la liga luchando contra algunos héroes profesionales. Luego le viene el recuerdo de lo que pasó hace no sé dos minutos de Mineta preguntándose si Midnight aún está viva y bueno ese es el miedo que ella siente pero por lo que se quiere empoderar entonces dice deja que tu corazón se derrita y grita hora de dormir mientras ya está cerca de la boca del gigantote. Pero obviamente la cosa no es tan fácil porque el gigantote no se quiere dormir así que él piensa en el camino más corto hacia su maestro y bueno piensa que no hay necesidad de desperdiciar el tiempo con moscas como los llama. Mira a Mouth Lady sobre él y dice que es una mala decisión y ahí si habla ya no es solo pensado y dice que necesita quitárselos de encima y que así no puedan reagruparse de nuevo. Las dos chicas tanto Mina bañada en su ácido que ya como que se desprendió de la cubierta pues y Mouth Lady lastimada también lo mira porque pues no saben bien a qué se refieren pero pues ya les dijo que se las va a quitar. Y dice que va a hacer todo por su maestro o sea bien por él obviamente pues no se iba a dejar ganar y escuchando esa voz vemos la cara de Mina con una mirada de miedo y bueno le viene el recuerdo de cuando estaba en secundaria de la primera vez que vio a Gigantomachia. Que a ver según yo aquí hay un cambio porque esa escena ya salió en el anime en el flashback de Kirishima pero ahora vemos la perspectiva de Mina no de Kirishima de la misma situación cuando Gigantomachia estaba molestando unas niñas para que le dieran una dirección pero aquí en el dibujo se ve mucho más grande que en el recuerdo de Kirishima no sé si tiene algo que ver y que es a propósito o si simplemente lo arreglaron para que se viera más impactante ahora. Pero o sea si en el otro pues ya se veía grande Gigantomachia aquí ya está demasiado demasiado grande entonces quién sabe por qué pero es un detallito que les comento y bueno Mina se recuerda a ella con su uniforme de secundaria llorando diciendo que eso le dio mucho miedo y al parecer eso la congela no la deja actuar. Y tenemos una representación de ella con este mismo uniforme obviamente no se cambió en el aire ahorita simplemente es como ella imaginándose como en su pasado en la secundaria y no tiene la fuerza ni el valor para lanzar este frasquito con el analgésico. Entonces como que se hace el intento mueve la mano pero la verdad es que ni lo lanza se le resbala y se le cae para atrás. Bueno esto es obviamente dentro de la cabeza de Mina pero a Gigantomachia no le importa eso él se agacha como que pega la cara al suelo de hecho hace temblar todo esto porque está ablandecido por Mudman toma la cabeza de Mudlady con una mano y se la quita como si fuera ropa o sea como si nada con una mano la lanza la chingada la gente está demasiado fuerte. Y este otro dibujo es más yo creo que tal vez sea la miniatura porque está muy chido se ve Mina ahí muy chiquitita Gigantomachia enorme súper poderosísimo y como mueve a Mudlady sin problemas que de hecho se ve bonita desde esa perspectiva trasera. Bueno se le cae el frasquito a Mina y Gigantomachia la ataca con su mano como que la quiere tomar yo creo que para aplastarla ella está muy asustada incluso le salen lágrimas porque pues ya no tiene mucho que hacer. Pero vemos que Red Riot llega a salvarla vemos en una página doble del lado derecho porque recuerden que el manga se lee de derecha a izquierda entonces del lado derecho al principio vemos la cara de Kirishima en el modo inquebrantable se ve muy chido se ve muy rudo y luego vemos obviamente no hay movimiento pero si ya está él frente a la mano de Gigantomachia como tocándola como que se posicionó entre los dos y con la otra mano empujó a Mina para que el gigante no la pudiera atrapar. En fin si él cierra su mano pues él con su endurecimiento en teoría lo aguanta y no se tendría que aplastar si aplastan a Mina pues si se muere Mina lo mira algo sorprendida y también sigue asustada el puño se cierra y la otra viñeta la neta está tan mal escaneado esto que no alcanzó a ver qué es pero seguramente no es tan importante porque está chiquita. Ya le puse pausa para hacerle mucho zoom y ya le vi forma es Mount Lady como con las patas hacia arriba de que Gigantomachia la lanzó y en la siguiente página pues ya la vemos como sangrando de la cabeza en el suelo y al parecer ya está esperemos que noqueada pero pues si muy lastimada desde hace varios minutos que está algo grave. Luego vemos a Tetsu Tetsu sacando humo y toca a Mina me gusta que le den protagonismo a Tetsu Tetsu y que sea con Kirishima. Recuerden que no hemos visto una misión de ellos pero por cierta viñeta en un mosaico sabemos que Kirishima invitó a Tetsu Tetsu a trabajar con Patgum también entonces ya tienen mejorado su trabajo en equipo y su coordinación y pues aquí estamos viendo los resultados de eso. Entonces él ayuda a Mina a levantarse le dice que pues vamos que se den prisa porque Mudman está apagando el fuego o sea que Honenuki que también es de los mejores chicos de UA es el que entró por recomendación a la clase B junto con Setsuna entonces pues también está tomando liderazgo y enfrentando un problema con lo que muchos se rendirían o sea vean con diálogos pequeños nos dan como una perspectiva más amplia de todo lo que está pasando en la guerra. Creo que por eso me está gustando mucho este arco porque si se ve como muy muy sólido con buena densidad en los personajes no es como en otros animes o mangas donde pues se supone que están peleando todos contra todos pero únicamente hay importancia en dos y todo lo demás da igual y parece que se detuvieran a ver pues no aquí se ve como todo activo todo el tiempo. Bueno es un comentario aparte Mina algo asustada y preocupada le dice a Tetsu Tetsu que Kirihima está ahí no acaba la frase pero pues sabemos que está preocupada por el tiburonzin y bueno Tetsu Tetsu le dice que ya lo sabe y dice que ese chico no es como él y que no se va a quemar pero probablemente si se tueste un poquito o sea porque atravesaron el fuego recuerden que Tetsu Tetsu pues al ser de metal se calienta y todo pero pues en sí no sufre daño y Kirihima pues se hace duro no entiendo porque eso lo ayudaría contra el fuego pero según aquí la lógica no se va a quemar sigo sin entender por qué según yo tostarse un poquito ya es quemarse pero pues hagámosle caso a lo que dice Horikoshi y bueno dice que Kirihima es más rápido que él así que se le adelantó y tenemos una imagen de los dos corriendo en el fuego obviamente aquí está en blanco y negro y es mala calidad la imagen pero en el anime va a estar bien impactante ver a Tetsu Tetsu todo rojo con el humo saliendo de su metal y a Kirihima en frente de él con su cara por su enamorada que bonita escena y bueno volvemos con los Viña Viñanos perdón con los Villanos con los Villanos y Gigantomagia ya se puso de pie tiene una mano en la espalda y agarró pues a los miembros de la liga y como que sacudió y tiró a los héroes no se bien que hizo pero agarró a sus compadres no los obviamente no los está apretando simplemente es como para retenerlos y dice que las moscas ya se han ido y asegúrate de tener a tus compañeros o sea no está hablando a sí mismo si le está hablando a los chicos de la liga quien sabe pero ahí el chiste es que tiró a los héroes y aquí llegamos a un momento bien chido donde vemos una mano clavándose en Gigantomagia endurecida sus dedos son tan duros que pueden atravesar esta piel también sus pies y va haciéndole hoyos en la piel a Gigantomagia y Kirihima va escalando como si él fuera una montaña o sea le va clavando los dedos para tener de donde sujetarse y así va trepando no manches está bien chido ese güey y dice yo soy Riot y no dejaré que haya sangre detrás de mí recuerden que él es lo que quiere es proteger él ya sabe que no es ofensivo y bueno su frase cuando estaban practicando lo de las entrevistas fue que mientras estuvieran detrás de él no iba a haber sangre entonces aquí él está haciendo honor y la neta el dibujo está muy chido y cuántas veces te pedí una desgraciado Kirihima que desde Rapa no has hecho nada interesante y en donde pudiste reparte que era el arco de la clase A contra la clase B no hiciste nada y te humillaron y me gustabas mucho y hasta me quejé muchas veces de que Horikoshi te abandonaba y por fin te está dando algo de protagonismo recuerdan que en el podcast de la semana pasada yo les dije que era obvio que Mina y Kirihima tenían que tener algo contra Gigantomagia y les dije me alegra que ya le estén dando algo a Mina al final pero se me hace raro que no hayamos visto a Kirihima probablemente lo veamos en el próximo episodio porque o sea narrativamente por como Horikoshi había planteado Gigantomagia desde un inicio era obvio que iban a tener que hacer algo y se me hacía raro que no lo hubiéramos visto y aquí ya se está rifando por fin que chido te amo y ya le tiré flores mucho tiempo así que vamos a seguir bueno Mina lo ve algo sorprendida hermoso shipeo aunque digan que no va a ser canon ya bueno ahora sí hay que seguir Kirihima llega hasta el hombro de Gigantomagia y él lo ve y dice que es una mosca que según las filtraciones le iba a decir presita y yo esperaba ver que le dijeran presita pero no pasó esperemos la versión oficial el chiste es que Kirihima en su modo super indestructible rotísimo le lanza un frasquito pero pues en realidad no porque Toga le lanzó una navaja y lo atravesó y lo rompió para que no llegara a la boca de Gigantomagia que si Toga que maldita pero es muy hábil y obviamente ella no quiere que se lo duerman así que en cierto modo por ella está bien y aquí Kirihima dice que esa era solo su dosis porque recuerden que Momo le dio un frasquito a cada uno y bueno dice Ashido gracias por tu cortesía y saca otro frasquito que al principio no le había entendido pero ya entendí el frasco que Mina no tuvo el valor de lanzar y que se le cayó Kirihima lo atrapó y lo guardó por si acaso y este es el segundo frasco que saca algo que habían comentado y que a mi también se me hace raro es que habían dicho que para el tamaño de Gigantomagia por vía oral iban a ocupar mínimo unos 30 litros más o menos para que se durmiera y ese frasquito evidentemente no es de 30 litros pero si no me equivoco en un diálogo Momo dijo que era un concentrado o sea que no estaba diluido como para poder ser ingerido por alguna persona entonces como pues si como imagina que va a ser una agüita de tamarindo y tienes el concentrado de tamarindo no es lo mismo que el agua tal cual es más fuerte pues me imagino que algo así funciona pero a ver yo no sé nada de medicina si alguien si sabe pues que nos explique y bueno Kirihima dice no dejaré que se desperdicie y lanza su frasquito ahora si Toga no le da y entra a la boca de Gigantomagia que buena puntería y ahora aquí hay algo importantísimo que no he entendido porque le lanzan el frasquito le entra a la boca Gigantomagia y tenemos una viñeta de su boquita medio abierta con sus colmillotes bueno de su bocota más bien y hay un sonido como que crack como que algo se rompe y como que todos dieron por hecho que era el frasco que se rompió dentro de su boca que a ver no digo que no sea eso puede que sí pero hay algo extraño porque ahora la manípula de Gigantomagia en esta viñeta justo o sea si se fijan en la de arriba no si se fijan en esta que sigue sí tiene una línea marcada en un extremo lo vemos medio de costado y vemos una línea muy marcada en la parte de su mandíbula inferior de forma externa y no se veía en viñetas anteriores entonces aunque la flechita de la burbujita de la onomatopeya va hacia dentro de su boca yo no estaría tan seguro si es crack del frasquito o si es crack de su boca por decirlo así pero bueno Kirishima sonríe con una cara bien bonita de satisfacción porque ya logró meterle el frasquito que era el objetivo Gigantomagia lo ataca con su mano porque se lo quiere quitar obviamente no lo quiere andar cargando pero unos cañonzotes se le empiezan a dar unos disparos él se cubre con su brazo y pues vemos que sí recibe impactos algo fuertes luego vemos que alguien toma una mano a Kirishima y en realidad son dos manos y literal dos manos flotando porque es Setsuna de la clase B que también me gustan muchos de mis favoritos de su clase y bueno sus dos manos separadas van cargando a Kirishima y ella va desde como decir desde las chichis hasta su cabeza lo va levantando no sé por qué no trae los codos porque no creo que su codo ande ahí solito haciendo mucho pero bueno el chiste es que ella lo salvó que chido ya abajo de estas viñetas tenemos a miembros de la academia UA y vemos a Kurohiro, a Languito, a Kendo, a Sato básicamente los que estaban ahorita peleando están usando unos cañones que evidentemente hizo Yao Yorosu porque no creo que ahí los trajeran en su bolsita verdad entonces todos ellos le están disparando y están celebrando porque dicen que Red Riot ya lo logró y que Kirishima lo hizo obviamente meterle el frasquito a la boca luego vemos las llamas Jiro y Hagakure se están como tapando con ellas vi que alguien comentaba que no habíamos visto a Hagakure hace mucho aquí si te fijas hay un guantecito flotando y una bota así que seguramente es ella quién más va a hacer y se está tapando con una manta junto con Jiro y vemos a Momo en un traje antifuego les digo que esto me gusta de este arco como que está siendo muy dinámico o sea acabamos de ver esto de Gigantomachia y los de abajo no vimos cuando los hicieron pero ya estaban apuntando preparando los cañones y al mismo tiempo aunque no nos pongan toda la historia ya sabemos que otras personas y entre ellas Momo están ayudando a Mudman a apagar las llamas y Momo muy lista hizo estos trajes o sea están haciendo las cosas bastante bien los estudiantes y bueno ella dice que ahora entre más rápido se mueva Gigantomachia más rápido va a ser el efecto y luego le grita a Majestic que probablemente le está hablando por su comunicador así ya vi la siguiente viñeta y si estaba hablando con eso y ahora lo vemos es importante porque ya sabíamos que Majestic entrena a Momo y a Setsuna eso ya lo sabíamos pero nunca lo habíamos visto no sabíamos quién era no teníamos idea de este personaje y esta es la primera vez que lo vemos dibujado en el manga tiene como una capita como de peluche tiene un sombrero pues como algunos patrones extraños o sea está vestido como un mago algo raro algo excéntrico y no sabemos cuál es su don pero van varios héroes flotando unos como espirales el de primero obviamente y atrás de él vemos a Gangorka vemos a Patgum, vemos a Tamaki y bueno a otros héroes que van flotando en estos espirales que probablemente son por su don ahora no sé si su don sea ser como espirales para transportar personas o transportarse él en general o si sea poder mover cosas así como tipo el Porterhaze de Yanagi pero pues quién sabe o sea no conocemos su don tal cual pero pues aquí vienen volando ahí en estas cositas y bueno este Majestic dice que ya entiende y que es lo que esperaba de Momo-chan porque tiene una gran esperanza en ella les digo que es su profesor y bueno dice que bien a todos los héroes y que ya tienen que dejar de depender de los internos y que tienen que hacer su parte y ya llega a la artillería pesada que son los profesionales pero la verdad es que los estudiantes no lo hicieron nada mal y aquí vemos algo rarísimo algo que neta no me explico y a ver no no me esperaba o sea te voy a ser sincero no me esperaba que esto pasara pero tampoco es como que piense que está de la nada porque si se fijan en el diseño de Gigantomachia desde el principio la parte inferior de su mandíbula así se ve como super puesta yo pensé que simplemente hacía el diseño pero si se ve como menos orgánico más rocoso como si tuviera algo ahí y pues yo simplemente pensé que así lo habían hecho porque se veía chido pero aquí pasa algo muy extraño porque Gigantomachia dice que las moscas son interminables y de la línea que les había dicho que se marcó cuando le entró el frasco a la boca como que se separa o sea no entiendo que está pasando pero si como que se separa una cubierta de la mandíbula como si tuviera una barrera cubriéndole y como que se levanta se va hacia sus ojos y no interpreto bien si él puede mover este pedazo de cara a voluntad o si está agachándose y esta parte pues simplemente subió porque se agachó más rápido de lo que cae o quien sabe pero vemos esta parte de su mandíbula subiéndose hacia sus ojos y vemos sus dientes ya no solo los colmillos que salen por abajo sino vemos su mentón partido vemos sus muelas sus dientes pequeños y así o sea como explicar como si te arrancaras la piel y todo de la parte de abajo de la mandíbula y quedara como únicamente tu cráneo pues algo así rarísimo no sé qué es seguramente es otro de sus dones porque tiene muchos pero o sea no me explico y no tengo ni idea de qué es lo que va a hacer este güey eso sí me sorprendió y de aquí pasamos a otro lado vemos la ciudad destruida con nubes de polvo y humo en todos lados edificios en el suelo pero alguien dice que este es el final y este alguien es Endeavor y le dice este es el final Tomura Higaraki y aunque no vimos qué pasó después de lo que estábamos viendo de su pelea de su persecución Endeavor está de pie envuelto en sus llamas tiene sangre en la cara probablemente se llevó unos buenos golpes y Tomura está sacando humo parece ser que ya lo quemaron y está en el piso con la cara en el suelo y bueno se está quejando parece que está sufriendo luego Endeavor les digo con la cara sangrada pero con mucha ira le dice que no importa cuánto poder tome porque nunca van a ceder ante quien destruya sin convicción Shigaraki desde el suelo voltea a verlo se ve enojado también recuerden que Aizawa lo está mirando y no puede ni desintegrar ni regenerarse ni nada de eso y bueno él dice que todos los héroes lastiman a sus familias solo para salvar a otros mientras vemos a Deku y a Kachan ahí de pie o sea que están vivitos por lo menos y bueno siguiendo con lo que dice Tomura dice que esas fueron las palabras de su padre y si eso es convicción entonces pues que lo va a hacer que ya lo tiene todo este texto es cortito pero es interesante por un lado vemos que los héroes están dominando la batalla contra Tomura contra todo pronóstico es verdad que son como 10 contra 1 pero Tomura está demasiado roto o sea está chido todo depende de que Aizawa no parpadee porque si ahorita cierra los ojos aún así ya los mata Tomura sin problemas entonces no hay que estar tan seguros de que ya todo está bien Shigaraki pues sigue en el suelo si se ve algo lastimado está quemado pero al parecer ya está pensando más las cosas ahora en lugar de todo el odio que tenía hacia su papá a ver no estoy diciendo que ya lo ama y lo extraña pero está como entendiendo las ideas que él tenía obviamente lo dice porque su mamá era Nana Shimura y lo abandonó para no exponerlo y todo eso pero a su perspectiva pues su mamá lo abandonó simplemente por ser un héroe para salvar a otra gente y descuidó a su propio hijo a su propia familia eso es por lo que odia a los héroes y es lo que heredó a Tomura y bueno queda de golpe perfecto para Endeavor porque mató a su hijo Touya y tal entonces es un buen diálogo la neta siento que está muy acertado y en teoría ahí termina el episodio ahí es un buen cierre pero hay una página extra que obviamente no es parte de la historia como tal pero vemos a Ochako con sombrerito en bikini a Mina a Shoto y bueno a otros miembros de la clase ahí nadando en la playa dicen que están en el mar y se van a divertir y dicen que por allá está Gangorka entonces Deku se emociona y va hacia él pero resulta que no era el héroe sino que era una orca de verdad y lo intenta morder y Deku lo vemos luchando con una orca y pues dice que no hay que confundir a las personas y esta viñetita está únicamente porque el verano inició en Japón y es pues un chiste de Horikoshi estoy contento con este episodio me gustó mucho creo que de los últimos es mi favorito también tengo que admitir que es porque me gusta mucho Kirishima y verlo actuar y verlo destacar me gusta pero como decir si me gusta pero hay algo en eso que no me gusta y les voy a ser franco siento que le quitaron peso a Mina le quitaron protagonismo para hacer quedar mejor a Kirishima y no estoy diciendo que esté del todo mal porque su relación me gusta y el concepto de que Mina que era la fuerte la que no tenía miedo y de quien se inspiró Kirishima en este momento era la que tenía miedo y Kirishima fue el que se pudo sobreponer a sus miedos lo que lo atormentó en el pasado y Mina lo pudiera ver crecer todo eso está hermoso pero siento que es un poco injusto con Mina quitarle esta característica de valentía para hacer brillar más a Kirishima que también a ella la llena como personaje nos muestra que no todo es a lo loco que ella también piensa las cosas y que por más que sea una chica activa y una chica decidida siente miedo efectivamente esa parte también está bien pero tal vez de otra forma habría quedado un poquito menos grosero con ella no sé si me doy a entender o sea no me parece que esté mal hecho para nada pero me hubiera gustado que fuera de una forma un poquito distinta y con lo que nos truje chancha después de este episodio que va a pasar evidentemente nadie lo sabe más que Hoikoshi pero en teorías en lo que espero de próximos episodios dudo que aquí quede Tomura obviamente aunque en ese momento parezca que perdió estoy 100% seguro casi casi de que no va a ser así aquí no va a terminar la pelea en primera todos los gnomos de alta gama a los que les ordenó pelear ahí siguen peleando con otros héroes no hemos visto que los derroten son demasiado fuertes no tanto o sea si se puede derrotar a algunos algún héroe que esté por ahí pero pues serán muchos y quién sabe seguramente ahorita alguno pueda llegar a luchar contra Endeavor, Deku, Gran Torino y demás y si no Gigantomachia ya tomó la decisión de ir hacia Shigaraki por el camino más corto ya sujetó a los miembros de la liga como en su mano o sea podría no sé guardarlos en sus manitas y así irse bajo tierra para que no se lastimen quién sabe pero sabemos que él ya no quiere pelear le metieron el frasquito de sedante sí quién sabe si se vaya a dormir porque recuerden que cuando Tomura entrenó con él decía que incluso dormido si lo atacabas él reaccionaba pero a ver una cosa es dormido tú y otra cosa es que esté sedado o sea quién sabe pero cualquier cosa puede pasar o sea tanto me creo veo factible como que se duerma como que no se duerma y no funciona el plan o sea cualquiera de las dos cosas podría pasar entonces quién sabe estamos en un punto donde Horikoshi tiene la oportunidad de sorprendernos chido además que Gigantomachia se sacó la mandíbula o sea sigo con eso no es tan impresionante seguramente ni siquiera va a ser importante pero sigo sin entender qué pasó es lo que me sorprendió más es un buen episodio me gustó mucho Kirihima te amo gracias Horikoshi por darle otra oportunidad de brillar y qué triste porque estoy seguro que después de esto lo va a dejar otros tres cuatro arcos sin hacer nada bueno ya sabes que puedes dejar tu opinión lo que supones que va a pasar que te gustó del episodio y que no lo que quieras en los comentarios que para eso están por cierto me gustaría que me dejaran una opinión de que cómo les gustaría que habláramos del manga porque probablemente vaya a cambiar este formato a uno más corto no les voy a dar más explicación pero tal vez en unas dos tres semanas ya lo estemos haciendo de una forma diferente entonces si les gustaría algo en específico pues estaría chido que me lo hagan saber de una vez antes de que empecemos con eso y pues ya lo de siempre puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a Matt Marlon Escudero Axel Souliter Evans y Patata Otaku el pelo me pica en la nariz ya me lo quité de la cara un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este video los quiero mucho cuídense bye un saludo